Un nuevo video de Timo está aquí Un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like Suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita Disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen Bienvenido a esta familia Hola chicos Estamos en un mapa que en algún momento Algunos de ustedes pueden recordar Pero los que no lo recuerden Es el mapa de Toy Story Tenemos que salvar a alguien el día de hoy ¿A quién tenemos que salvar? No lo sé, pero tenemos que salvar a alguien No sé, ¿a quién vamos a salvar? ¿Qué le pasa a Benny? ¿Por qué le pegan? No sé, está estático Despírtelo, despírtelo Se murió Tenemos que ir donde el dinosaurio Él nos va a decir qué hacer Vamos, vamos, vamos Corre, corre Ay, hay parkour alrededor No me gusta el parkour El parkour es bueno Tú eres buena en el parkour Vamos, vamos Vení Avanza, avanza, avanza Benny vuelve a donde estás No sé, ¿qué hacen, bonita? Que me mataron ¿Qué hacen? Timo se murió ¿Pero por qué me tiras? Yo estoy tirando Ya estoy acá ¿Qué haces, bonita? ¿Qué haces, bonita? Mira, mira Mira, mira ¿Qué haces, bonita? ¿Qué haces, bonita? ¿Pero cómo tuvimos que ir? Por favor Tienen que pasar eso Espera, allá abajo Ay, no, que es por abajo Pero tenemos que bajar por acá Todo, todo No sé cómo bajar ¡No! Aquí estoy ¡Aca estoy, acá estoy! Que no se puede Ya me voy Espera, rompemos por aquí un cordecito Ay, no Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Pásalo, pásalo ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh, si me caigo! ¡Hala! Tengo una cabeza aquí en el vental ¡Venga! ¡Listo! ¡Yo también! ¡Hola! ¡Ahí va, hola! ¡Uh, qué pasa! ¿Por qué se caen? Ven, estoy contigo Ya estoy contigo, Timón Hola, hola, Benny ¿Dónde estás? Hola, Benny Buenas tardes ¡Vamos! ¡Corran, corre! ¡Venga, ven! ¡Venga! Aquí estoy Aquí estoy ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, por qué se caen! ¡Ay, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy aquí Estoy aquí ¡Estamos de una cabeza! ¿Qué pasó con mi cabeza? ¿De qué hablas? ¡Que soy yo! ¡Uy! ¡No! ¡Ahí no sale! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Es Pampo! ¡Es Pampo! ¡Es Pampo! ¡Es Pampo! ¡Es Pampo! ¿Dónde sale? ¡Que me caí por moreta! ¡Pero te pego! ¿Pero quién sale de los dos? ¡No! ¡No, Benny! ¿Qué va a hacer? ¡Hala, pero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cuál es el ale de verdad? ¿Cuál es el ale verdadero? ¡Yo! 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 ¡Hala, somos T! ¡No entiendo nada! Bueno... ¡Ya! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy el dinosaurio! ¡Hola! ¡Es el mago! ¡Hola! ¡Parece que... ¡Parece la voz del mago! ¿Cierto? ¡Bien! ¡Verdad! ¡Chicos! 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 ¡Tengo una misión para ustedes! ¿Qué misión? ¿Cuál misión? ¡Tienen que salvar a Betty! ¡Que está en peligro! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Cómo que Betty! ¡Cómo que Betty está en peligro! ¡Betty está en peligro! ¡Tienen que salvarla! ¡Tienen 8 minutos! ¡Buena suerte! ¡¿Qué?! ¡Tiene que ir al parqueadero! ¡Tengo un poco, Timo! ¡Bonita! ¿Sabes quién está grabando ese video? ¡No! ¡Me cajito! ¡Ya! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos! 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 ¡Yo tengo los pies en la cabeza! ¡No entiendo nada! ¡Tienen que ir al parqueadero! ¡Dónde está el coche de... ¡Benny! ¡Ah, no! ¡Andy! ¡Miren! ¡Mira! ¡Buena suerte! ¡Eso me hizo! ¡Hola! ¡Tenemos que ir a salvarla! ¡Vamos, chicos! ¡Dame! ¡Dame! ¡Pero ¿por dónde? ¿Por dónde tenemos que ir? ¡Dame! ¡Ya estoy! ¡No! ¡Pero tenemos que ir por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por atrás! ¡Tiene que haber una bajada! ¡Acá! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ala! ¿Y ahora por dónde? ¡Por aquí! 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 ¿Dónde tenemos que ir? Creo que es por acá por donde vale, me parece A ver, vamos, vamos ¡Mira! ¡Qué lindo es todo esto! A ver, ¿qué hay por acá, chicos? ¡Venga, venga, venga! ¡Esto es gigante! ¿Qué hay por acá? ¡La pared verde! ¡Es un deseo! ¡Vengan conmigo! ¡Aquí! ¡Vengan conmigo, vengan conmigo! Una recomendación para ustedes Si a Betty quieren salvar ¡A Morita deben banear! ¡Oh, no! ¡Eso es buen chiste! Si a Betty quieren salvar ¡A Morita deben amar! ¡Hola! ¡Más lindo, más lindo! ¡A Morita, tu cabeza cambió! ¡Qué pasa! ¡Sácame, qué hizo! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, a Morita! 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 ¡Venme ahora! ¡Déjate de tocarme, tú! ¡Por aquí no es, ¿cierto? ¡Qué cabeza! ¡No voy a mentir, tontita! ¡Es por acá! ¡No, por dónde es! ¡Por dónde es! ¡Cuidado, no! ¡Por ahí! ¡Es por ahí mismo! ¡Para allá! ¡¿Qué son estos?! ¡Aaah! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué es eso de eso? ¡Espate, espate! ¡Espate! 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 ¡Cuidado, ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayuda, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Vamos a ir a Ale! ¡Vamos a ir a Ale! ¡Pero Ale, ¿qué estás haciendo? ¡Que vienen más! ¡Que vienen más por acá! ¡Cuidado, vamos, vamos, vamos! ¡Ayúdenme, ayúdenme, me muero! ¿Dónde te mueres? ¿Pero dónde está? ¡Aquí arriba, aquí! ¡Estamos abajo! ¡Corren, corren, corren! ¡Ya, estoy contigo! ¡Espate, se le explotó! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Se le explotó la boca! ¡Se le explotó la boca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Creo que es por acá, chicos! ¡Ay, vienen más! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Espera, espérame, espérame! ¡Es Pampo, no es Pampo! ¡Es Pampo, no es Pampo! ¡Listo, listo, listo! ¡Estoy yo contra ellos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Que nadie va a poder contra... ¡Nooo! ¡No! ¡¿Qué hacen?! ¡Qué hacen que me dieron a mí? ¡No, te mató el monstruo! ¡Hula! ¡Vamos, vamos, chicos, vamos, chicas! ¡Ya estamos llegando a la luz! ¡Ya estamos llegando a la luz! ¡Timo, Timo! ¡A la luz, vamos a la luz! ¡Yo los tanqueo, yo los tanqueo! ¡Vamos, vamos, tanqueo, no, tanqueo! ¡Se murió, se murió! ¡Cuidado, cuidado! ¡A la vi, a la vi! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, ya llegamos, ya llegamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Necesito poder revivir! ¡Hola! ¡Ah, no me encuentro! ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¡Uy, chicos! ¡Les salgo desde acá! ¡Porque si bajan, les van a atacar! ¡Buenas suerte! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Qué buena suena! ¿Dónde está Betty? ¿La ven por ahí? ¡No! Yo veo una cenicienta. ¿Dónde está? ¡Cenicienta! ¡Está allá atrás! ¡La veo! ¡Dónde! ¡Vamos a saltarle, chicos! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Dame, dame, dame! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Cuidado que se me ha hecho! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, me muero, me muero! ¡Ustedes ya están peleando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde sale? ¡No me ve! ¡Aquí, aquí! ¡Mátelo, mátelo! ¡Vamos, vamos! ¡No le toque! ¡Cuidado con Betty! ¡Betty, todo está bien, tranquila! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Es papel, es papel! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Fue de PowerPoint! ¡Dispárenle de lejos con el láser, rollo láser! ¡Vamos! ¡Ese video! ¡Yo los tanqueo, yo los tanqueo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No les toqueo, no les toqueo! ¡No destruyan, no destruyan! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apúrense, apúrense! ¡Que ya, ya casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destruya! ¡Mátalo! 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 ¡Le tiene que quedar pojo! ¡Le tiene que quedar pojo! ¡Mátalo! 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 ¡Le queda pojo! ¡Le queda pojo! ¡Muere! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¿Me botaron a mí? ¿Qué hacen? ¡Ya murió! ¡Ya ganamos! ¡Es que no vi nada! ¡Y ganamos! ¡No lo ganamos! ¡Se le murió a la otra! ¡Wow! ¡Chicas! ¡Hemos! ¡Pero por qué me... ¡Pero vinimos! ¡Hemos vencido! ¡No! ¡A suar! ¿Y dónde está la silenci... ¿Dónde está Betty? ¡La mataron! ¡La mataron! ¿Dónde está Betty? ¡Es la silencieta! ¡Morita! ¡Morita! ¿Dónde está Betty? ¿Me puedes decir dónde? ¡Es que me quiero! ¡Me lo enseño! ¿Dónde está Betty? ¿Dónde está Betty? ¡Ay! ¿Dónde está Betty? ¡Aquí! ¡No! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Ahora es una mujer! ¡Ya! ¡Este es! ¡Es el placanieves! ¡Betty! ¡Te hemos salvado! ¡Te hemos salvado y... ¡Sí! ¡Esa es la silencieta! ¡De qué está hablando este! ¡No! ¡Sí! ¡Pero es la silencieta! ¡No! ¡Ya no te puedo darles! ¡¿Pero apareció? ¡Sí! ¡Una! ¡Una! ¡Y se fue! ¡Me dio un beso! ¡Vete! ¡Me dio un beso! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo que gustar muchísimo! ¡No me voy a activar la campanita! ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y bye bye! ¡No se suscriban a ningún canal hoy! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No!